Poliomelitis, una enfermedad que ha afectado al ser humano desde los comienzos de la civilización. Se conocía ya hace tres mil años, como podemos ver en este jeroglífico egipcio, que nos describe la aflicción de un sacerdote de la época. Este mal es causado por un virus que afecta el sistema nervioso central, produciendo frecuentemente parálisis y en algunos casos la muerte. Grandes epidemias de polio han causado incontables casos de parálisis, especialmente en infantes a través de la historia. El primer paso hacia su conquista fue realizado en el año 1908 por los investigadores Landsteiner y Popper. En el año 1949, los científicos Enders, Robbins y Weller descubrieron que por medio de cultivos humanos el poliovirus podía ser propagado. Pocos años después, en 1953, el doctor Jonas Salk informó que seres humanos podían ser inmunizados en forma efectiva, utilizando poliovirus inactivado. Posteriormente, en 1962, el doctor Albert Sabin desarrolló una vacuna de poliovirus vivo que podía ser administrada oralmente, contribuyendo en forma dramática a la reducción de este mal. Actualmente, hemos entrado a un nuevo periodo en la lucha contra esta enfermedad. La meta esta vez es su completa eliminación del continente americano. Con este motivo, el 14 de mayo de 1985, en la sede de la Organización Panamericana de la Salud, se reunieron agencias internacionales, representantes de gobiernos, organizaciones de voluntarios, así como gran cantidad de individuos e instituciones relacionadas con salud pública, coordinando sus esfuerzos para erradicar poliomelitis, entre ahora y 1990, de las Américas. En esta ocasión, el doctor Carlisle Guerra de Macedo, director de la Organización Panamericana de la Salud, anunció, Me complace extender la más cordial de las bienvenidas a los distinguidos científicos, dirigentes políticos y miembros del cuerpo diplomático que nos honran hoy con su presencia en la Organización Panamericana de la Salud y que, al comparecer en este acto, reafirma una vez más el compromiso solidario contraído para combatir a toda costa la enfermedad en las Américas. En las Américas, cada año, hay una pérdida de 800.000 niños menores de un año que mueren por causas que pueden prevenirse con los medicamentos y tecnologías relativamente comunes ya disponibles. Entre estas tecnologías, la inmunización es una de las más eficaces y eficientes. Tenemos las vacunas para prevenir seis enfermedades, el sarampión, la difteria, el tétanos, la tosferina, la tuberculosis y la poliomielitis. Hemos logrado extender la cobertura al 60% de los niños de las Américas expuestos al riesgo de contraír estas enfermedades y hemos logrado reducir el número de víctimas de poliomielitis. Ha llegado la hora de que resolvamos acabar de una vez por todas con la amenaza de esta enfermedad incapacitante que todavía se cerne sobre los niños de las Américas. Mientras no se erradique el poliovirus, el peligro de brotes repentinos de poliomielitis seguirá existiendo. La única forma segura de proteger a nuestros niños contra el espectro de la poliomielitis es la erradicación del virus de esta enfermedad de nuestro continente. Con la ayuda de todos, es factible interrumpir la transmisión autóctona del poliovirus salvaje en el continente para 1990. Creemos firmemente en que es posible reducir el número anual de casos a cero y proponemos que se preste a los gobiernos miembros de la Organización Panamericana de la Salud todo el apoyo necesario para lograr la erradicación de la poliomielitis de las Américas en un esfuerzo conjunto masivo y final durante los próximos cinco años. Ha llegado el momento de declarar que es inaceptable que cualquier niño de las Américas sufra de poliomielitis.